Gráficas Z nació con el objetivo de mejorar la imagen del producto de sus clientes mediante la innovación constante en el mercado del etiquetado. Así, la empresa colabora con sus clientes para que su producto alcance un alto valor añadido. Para ello cuenta con un gran equipo humano, especializado y capaz de ofrecer un producto único que cumpla al 100% las expectativas de sus clientes. Dada la amplitud y variedad de quienes confían en Gráficas Z, cada uno de sus trabajos es personalizado y adaptado a todas sus exigencias. La empresa sigue apostando por las nuevas tecnologías, realizando inversiones en maquinaria de última generación cada vez más eficiente y segura. Con ello consiguen incorporar todos los avances del sector para beneficio de sus clientes y seguridad de todos sus trabajadores. Gráficas Z sabe que es fundamental contribuir con su actividad al mantenimiento del medio ambiente, por lo que enfoca su trabajo al fomento del reciclaje, la optimización de las materias primas durante la producción y el uso de los productos menos contaminantes del mercado. La empresa invierte constantemente en nuevas fuentes energéticas, especialmente la solar, con la colocación durante el pasado 2020 de placas en los cejados de sus instalaciones. Además, para Gráficas Z, el bienestar de sus trabajadores no se limita a su seguridad y estabilidad laboral, sino que se esfuerza en velar por el bienestar de sus familias y participar en el entorno social del que como empresa es parte. Un interés que se refleja en medidas como el pago de un seguro privado de salud para sus trabajadores con mayor antigüedad, protocolos actualizados frente a la COVID, medidas de conciliación y formación continua para sus empleados e incluso jornadas de puertas abiertas en su sede siempre que la situación sanitaria lo permita.